¿Qué tan alto puedo subir? 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 Oye, puedo subir bastante alto No pensé que no puedo Wow, puedo subir muy alto Qué padre Ah, qué va a pasar Ah, no, ya no Ah, ya Ya, hasta ahí llegué El mapa está extenso El mapa es extenso Oh, oh, Dios mío Dios mío, qué chingón Uff No había hecho esto y está bien chingón Hahahaha No había hecho eso No lo había hecho Pero está muy chingón Está muy chingón ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí estoy Uy ¿Qué iba a pasar? ¿Me iba a matar?